¿Tonta? ¿A vi? Y por la noche yo me duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando ¿Tonta? Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dijo estuvo bien, tú te lo buscaste ¿Tonta? Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando ¿Tonta? ¿Tonta? Y por la noche yo me duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando ¿Tonta? Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dijo estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando ¿Tonta? 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 Y por la noche yo me duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando ¿Tonta? ¿Tonta? Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta? Tonta Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dijo estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Y por la noche yo me duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 ¡Gracias!